...follías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición. ¡Ay, qué bueno! Es enorme. Espera, espera, papá, espera, espera. ...con todo su carácter y la última tecnología, nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. ¡Qué grande! ...follías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición. ¡Ay, qué bueno! Es enorme. Espera, espera, papá, espera, espera. ...con todo su carácter y la última tecnología. ...follías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición. ¡Ay, qué bueno! Es enorme. Espera, espera, papá, espera, espera. ...con todo su carácter y la última tecnología, nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. ¡Qué grande! ...follías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición. ¡Ay, qué bueno! Es enorme. Espera, espera, papá, espera, espera. ...con todo su carácter y la última tecnología, nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. ¡Qué grande!